¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¡Feliz año! Nuestro momento más importante durante el año, que es ese momento del 31 de diciembre, sacaron todos, por supuesto, las maletas. ¿Quién no sacó la maleta? El que no sacó la maleta este año, no, mi amor, no te van a dar nada. Si aquí hay alguien que le dieron, Cadivi, mi amor, la vaina está jodida. Hubiese sacado la maleta, porque con la maleta por lo menos hay un poquito de magia. La maleta de nosotros, siempre hay una tía que dice, ¡Chico, la maleta! Y faltan 10 minutos y alguien tiene que ir con una maleta de un clóset, una vaina, subir con un peo, una vaina. ¡Faltan 5 minutos, María Clara, baja! Y aquel peo y la gente con los nervios. Y una abuela, yo creo que no pasó este año. Si uno siempre hay una señora mayor en esa fiesta, no creo que pase el año. ¿Qué te pasa? Me hace mejor la tensión. Pero estás viendo una luz, más o menos. No la sigas, porque es uno así, 105 años la señora mayor. Y uno no sigue la luz, abuela, quédate con nosotros porque hay una vida, hay un plan. Hay un futuro. Entonces, déjenla ir, son 105 años. Ya, ya vivió, ya parió, ya. Víos bisnietos, ya, dejen vivir. Ya montó a Yaka ese año también. Bueno, me alegra mucho tener la sala. Hoy, por supuesto, tardamos en salir porque había mucha gente en la cola. Gracias por estar aquí esta noche, de verdad. Estoy muy contento de tenerlos a ustedes acá. Muy agradecido de estar rodeado de tanta gente querida, tanta gente amiga. Por ahí está Gladys Rodríguez, que no visitas de Venezuela, por ahí anda. Por dónde está, por allá está Gladys Rodríguez, ¿no? Te quiero, Gladys. Por aquí está Camila Canabal también, ¿no? ¿Todavía? Ahí está afuera, imagínate tú. ¿Qué vaina? Camila, que mira, vale, yo hice apreti y gana. Dejen vivir, dejen pasar. Bueno, en algún momento va a entrar. ¿Qué vaina? Bueno, es que la cosa está llena, gracias a Dios, que empezamos el año así. Y empezamos trabajando duro y que obviamente rodeado de gente tan cariñosa y tan amable y tan... Y sobre todo gente venezolana que se tiene que ir para Venezuela en breve. Y están como, coño, estos últimos días antes de llegar, la vaina está jodida. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso porque es que tengo tanta vaina que hablar hoy. Tengo dos jueves sin trabajar. O sea, no hicimos show dos jueves porque uno fue 25 de diciembre, no iba a venir nadie, ni Dios. Iba a bajar para acá, ni el niño Jesús. No iba a bajar para acá. Y el segundo fue el primero de enero que la gente todavía está revolcada en la PEA. El primero de enero siempre pasa desapercibido en nuestras vidas. Nadie se acuerda qué pasó el primero de enero. Tú vienes a recapitular el 2 de enero. ¿Qué hiciste ayer? Bueno, ayer 31. No, ayer fue primero. Siempre ese primero nos lo comemos. Nos lo tragamos ese día, recapitulamos el 2. Y han pasado muchas cosas en estos días, pero yo primero les traje un resumen de los mejores momentos del 2014. Lo vivimos, lo sufrimos, lo padecimos, hicimos muchas cosas, nos pasó de todo. Y hay que recordar muchas vainas que pasaron. Primero, gente que se nos fue. El año pasado se fue uno entre los que se nos fue, ¿cómo se llama? Cerati. Bueno, Cerati tenía como 5 años conectado, enchufado como una licuadora. No hacía niñín ni nada. Estaba enchufado y todo el mundo estaba, Cerati, fuerza. Dejen vivir, el señor no se iba a levantar más nunca. Cerati se fue. Un día en la mañana dijeron, Cerati ya no está con nosotros. Tenía 5 años de verdad como una lavadora conectado, pero ni siquiera se movía, porque las lavadoras antiguas se movían para la sala, hacían visitas. Uno estaba en una casa y ese ruido. Y la lavadora iba ya para la sala, agarrando para la sala. Y una abuela, y una abuela, y que no, esa lavadora que es loca. Y agarraba un trapo, te voy a meter un carajazo para allá, para adentro. Como que si fuera una mascota, para adentro, chica, vale, qué vaina. Siempre con la visita para agarrar para la calle. Una lavadora con un cable largo que agarraba para la calle para saludar a gente. En el momento de la científica, la dicha empezaba a agarrar para la sala. Este no, si ni siquiera hacía así, pobrecito, en nuestro Cerati. Se nos fue, también se fue, este, Seymour, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llamaba el señor Seymour? Que era Catire. Aquí está, yo lo tengo aquí, ya va, espera un momento. Aquí, ahí está. Es que el nombre de él nunca me lo aprendí. Ya es tarde, pero igual nunca me lo aprendí. Philip Seymour Hoffman. Se nos fue, Philip Seymour Hoffman que tenía como cara de comer tequeño. De haberse zampado sus cachapas, sus hallacas, su cosita. Se murió de heroína, porque es que esa gente de Hollywood tiene unas vainas. O sea, no es que, no, es que él se comió una cara a otra y le cayó pesado y bueno, ahí quedó. No, heroína así, sencillito. Él se tomó un café, se hizo la paz y se echó medio heroína. Y ahí quedó. ¿Qué pasó? Que si todo estaba bonito, él tenía tres hijos, su muchacho, su carrera, su Oscar, su plata, su aplazo fijo, todas sus cosas. O sea, ¿por qué se nos fue? No, esa gente pasa un coleto, se echa heroína y se echa a dormir y aquí fue. Dejó esos limpiecitos, su colético y su camita y su vaina bien. Los artistas de Hollywood cuando se van son muy exquisitos. Porque la gente normal, cuando se muere, bueno, un accidente, se cae en el baño, pasa lo que sea, un carro, lo que sea, te atracan, lo que sea. Pero estos artistas de Hollywood siempre se meten una redoblona de cosas. Se meten una cachapa, se meten una empanada, se meten una cerveza, un whisky, una línea de coca, un taco de marihuana, se meten un poquito de heroína, otra cerveza, quedaron como fallos. Se comen dos pequeños y se meten a bañar. Todos se mueren en el baño, es una vaina increíble. Coño, yo nunca he oído un artista que, ¿cómo se murió él? Estaba guindando una cortina, nunca, jamás. Estaba montando una lavadora, estaba separando entre blanco y color. Blanco y color, blanco y color, blanco y color, y ahí quedó muerto. Jamás. ¿Tú nunca oíste un artista de Hollywood? ¿Cómo murió? Estaba pasando una escoba, dejó una cama. Jamás. Esa gente siempre se mete todo lo que puede y dice, me voy a bañar. ¿Por qué si tú te metiste todo esa cochinada, te vas a meter a bañar? El cuerpo no aguanta. El cuerpo dice, me metiste coca, me metiste marihuana, whisky, cerveza, un poquito de champaña, dos pabellones, me muero. Me metes agua y aquí fue. Eso le pasó al señor que quedó embotado en el baño, quedó enrollado. Y también se nos fue Robin Williams, nuestro queridísimo Robin Williams, que también lo mismo. El hombre, es como que se metió una vaina y se orcó. Se metió dos pastillas y dijo, bueno, aquí fue, me guindé. Y tú dices, pero ¿por qué te fuiste? Si tenía una vaina, nene. Él dijo, ay, no, mira, esta vida, qué fastidio. Esta vida, para ir para Walmart y para vaina, esto es una ladilla, me voy a guindar. Y se despachó y tú dices, pero ¿qué nos pasó? Y uno se quedó muy sorprendido, como cuando se nos fue Winnie Houston, que todavía nos cuesta creer a veces que se nos ha ido Winnie Houston. Porque, por ejemplo, Amy Winehouse, tú dices, coño, del día 2, yo sabía que Amy no duraba 15 días. Yo vi cantando a Amy Winehouse la primera vez y dije, hay que verla pronto. Lo antes posible, porque esta mochada no dura. Los próximos tres semanas puede ser que dure. Pero ya para el mes no le dan los números. Sí nos sorprendió a todos, por ejemplo, la ida de Winnie Houston, que fue así. Winnie Houston se metió todo lo que pudo y dijo, me voy a mojar, me voy a hacer un baño rapidito en mis partes. Cuando se mojó la totona, el cuerpo colapsó. Se mojó su parte íntima, tocó el agua a la vulva y el cuerpo dijo, aquí fue. No puedo con esto. Me superé a mí mismo. Entre las cosas que nos pasaron el año pasado, tuvimos mundial de fútbol. Nosotros, yo, o sea, uno sigue el mundial porque es la onda del mundial. Venezuela, yo no sé si esté vivo para que vaya a un mundial y ver a Venezuela allí. No sé si llegue. No me estoy metiendo nada. O sea, yo estoy procurando mi vida hasta el final. Pero uno siempre va por algún equipo que uno quiera. Venezuela, el venezolano es una gente que siempre tiene un tío, un abuelo que es italiano, entonces va por Italia. Uno que, una abuela, una tatarabuela española, va por España y se raja las venas y toda vaina y quiere ser hijo del rey. Un primo brasilero, bueno, eso se maquilla de brasilero, pasta, por culo, todo. Jamás en su vida ha ido a Brasil, no sabe ni cómo coño es esa vida allá. Porque uno es pastelero hasta el fin. Uno no, yo tengo una tía que ella viene de Ghana, ella es negrita de Ghana. Bueno, Ghana es mi país adoptivo. Ha ido a Ghana en mi vida y no creo que vaya, pero es mi país adoptivo. Tuvimos el mundial y pasó una vaina insólita en el mundial, que es que el que recibía a todos los equipos de fútbol Brasil, le metieron siete goles y nos quedamos. Yo estaba feliz. Sí, yo sé que hay mucha gente que le encanta Brasil, yo estaba feliz porque los brasileros se la pasan con la vaina de samba y aquel peo, aquel vaina y una echanería y un peo, que tú dices, ¿qué te pasa? Y ellos una vaina, un peo, no Brasil, y un peo. Y tú dices, pero ya va un momento. Y cuando hablaban sobre, vas a ganar Brasil porque Brasil es grande, más grande del mundo. Y tú dices, ojalá no pierdan, porque uno así. Ojalá pierdan estos bichitos. Y cuando Alemán le metió siete goles, uno sentía, uno no le dio tiempo, voy a mirar tres goles. Un momento. Voy a meter una cotufada en el microondas. No puede porque vas a lanzar para otro gol. Siete goles de un solo coñazo y a mí me pareció maravilloso que le dieran su buena redoblona para que se dejen de la huevonada. Mamá, sí, mañana me cuentas. Llevamos más de dos horas hablando, tengo que irme al escenario. Chao, 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 te quiero, te quiero, chao. Nadie puede hablar más que yo a Venezuela porque gozo de mi plan ilimitado de Net1 que te da más. Te damos un número local en los Estados Unidos para que llames a Venezuela ilimitado. Y damos un número local allá en Venezuela para que llamen aquí a fijos y celulares. Así que tu familia te va a llamar hasta que echa chispa. Se acabó eso de que, George Harry, por favor, llama para la casa que tienes una niña aquí de tres años que dice papá, 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 y no te reconoce la voz. Tú tienes una familia. Así que ya empieza a gozar de nuestro plan de 17,99 mensual. Llámenos ya. 1-800-519-1215. Net1 te da más. George, a cena. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.